Bueno y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mode Warfare en cual te va a dar unos consejos y algunos trucos para que empiezas a mejorar dentro de este mismo juego Y empiezas a sacar tus rachas, a sacar tus buenas partidas y empiezas a dejar de morir tanto Seguramente ahorita mismo estas muriendo demasiado porque estas jugando un juego de una manera incorrecta Y si, te lo digo por experiencia propia porque yo empecé a jugar este juego un poco mal Porque como saben los mapas son grandes, hay muchos camperos, hay muchas ventanas Y no estaba aplicando los consejos que yo aplicaba antes cuando jugaba Call of Duty Y bueno, estos son los mismos consejos que te voy a decir ahorita mismo Hay más consejos que si lo quieres saber puedes dejar aquí tu like y suscríbete para más contenido de Mode Warfare Y bueno, empecemos con el video Durante el video te voy a explicar como mejorar, te voy a dar unos consejos Pero también te voy a dar unas configuraciones que te las voy a dar ahorita mismo Para que puedas empezar a jugar de una manera correcta como están jugando los jugadores profesionales O los youtubers, tú mismo ahorita estás viendo Y bueno, te voy a explicar por qué son estas configuraciones, por qué hay que hacerlo Y bueno, después te digo los consejos exactos para que empieces a aplicarlos a partir de ahorita mismo Y ok, vamos a pasar por la parte más importante que es la sensibilidad Yo creo que es una de las cosas más importantes y fundamentales de Call of Duty Porque si controlas bien tu sensibilidad, créeme que vas a pasar a ser muy buen jugador ¿Por qué? Porque obviamente vas a fallar menos balas Y es importante en Call of Duty fallar menos balas Si empiezas a fallar muchas balas, obviamente el que van a matar es a ti Así que bueno, te voy a dar unas configuraciones, unas sensibilidades en este juego Que yo creo que son las ideales Todo esto es personal, así que no importa que te diga ponte la sensibilidad 10 Porque esa te va a funcionar, no, eso es mentira Obviamente tienes que ir probando tú mismo Pero bueno, el rango que yo manejo actualmente siempre es de 7 a 10 Sinceramente antes yo decía que la 13, la 14 era buena sensibilidad Porque te daba mayor reacción a la hora de encontrarte un enemigo por la espalda, etc Pero no, fallaba muchas balas Así que actualmente esto es entre 7 y 10 Es cosa de probar, como te dije anteriormente Que esto es súper personal Es la que te sienta más cómoda La que tú sientas que fallas menos balas Y poco a poco que ir subiendo De hecho, yo empiezo mi día con sensibilidad 7 Y termino jugando con la 9, incluso 10 Y estoy jugando muy bien Así que bueno, como te digo ya es cosa personal Y bueno, vamos a pasar con la siguiente sensibilidad Que yo creo que tendrías que manejarla Entre un 0.88 y un 0.95 Que esta sensibilidad ha apuntado para que uno sepa Sí, estos son los rangos que yo manejo Y yo creo que son los mejores actualmente Para empezar a fallar menos balas cuando apuntas Dejando la sensibilidad de lado Te voy a explicar cuáles son las mejores configuraciones de botones En mi opinión Yo creo que hay dos, ok La táctica invertida y el seguir y mover invertido Te voy a explicar por qué invertido Porque también puede ser normal dependiendo de tu personalidad como tal Pero bueno, a ver, táctica invertida Si no me equivoco, te agachas en R3 O sea, que sería el joystick derecho Donde pones tu pulgar derecho Y seguir y mover sería al revés Es saltar en el joystick derecho, ok Así que bueno, son configuraciones que yo creo que te pueden ir muy bien Y por qué uso invertido Porque si te das cuenta Cuando empiezas a disparar con el E1 y el R1 Tienes como que mayor posibilidad de disparar más rápido Incluso estos gatillos que tienen los controles de Playstation 4 O Xbox One Son un poco incómodos Aunque también son incómodos obviamente Pero creo que tienes mayor reacción con los R1 y el E1 Es mi opinión Cosa de probar Así que bueno Y ok, para terminar la parte de los consejos de configuraciones Te voy a decir que quitas la vibración ¿Por qué? Porque la vibración posiblemente sea un factor que te esté molestando a la hora de apuntar Y creo que en mi opinión te quita un poco de precisión Ya sé que al comienzo vas a sentirte bastante incómodo Porque ya sé que obviamente pasar de vibrar a no vibrar es muy incómodo Incluso al revés también Pero bueno, créeme que en el futuro me lo vas a agradecer Y vas a entender por qué estoy diciendo esto Ok, aquí viene la parte creo que más importante del video Donde vas a empezar a aprender consejos que no sabías seguramente Algunos que otros Obviamente si has visto este tipo de este estilo de videos Seguramente lo sabéis Y si sabes jugar Clash of Duty también lo vas a saber Pero te los voy a recordar todos Ok, así que son los siguientes Ok, este consejo creo que te va a ayudar bastante Incluso yo también fallo en este mismo Pero bueno, créame que es de gran utilidad Y es alejarte del centro del mapa Ok, sé que por alguna razón psicológica Corremos a donde está el frenetismo Y el centro del mapa es donde hay más frenetismo obviamente Pero generalmente va a haber un campero O alguna persona que está apuntando al centro del mapa Y más estos mapas Que de alguna u otra forma Siempre hay un lugar donde puedes cambiar Que apunta directamente al centro Que te da esa ventaja que no estás campeando Ok, así que por favor Evita el centro del mapa Corre por los bordes Controla los bordes del mapa Toma la espalda de los enemigos Corriendo por los bordes Créame que vas a empezar a dejar de morir mucho Y vas a empezar a matar mucho más Ok, este consejo yo creo que es el que más fallo actualmente Que es usar el arma correcta para el momento Y para el mapa correcto Ok, sí Hay mapas que son muy pequeños Como Gunrunner Este nuevo mapa Crash Que tampoco es que sea muy pequeño Pero bueno Ya me entienden Que para mapas pequeños Uses armas de corta distancia Como los subfusiles Escopetas Incluso los rifles de asaltos Irán muy bien para cortas distancias Pero bueno Depende también como vas a jugar la partida Si vas a jugar un poco más retrasado Puedes jugar con un rifle de precisión O también puedes jugar con un rifle de asalto Pero bueno Si siempre vas a jugar Corriendo por todo el mapa Te recomiendo que siempre uses un subfusil La MP5 va muy bien La MP7 también va muy bien Casi todos los subfusiles van muy bien Y bueno Casi todos los recomiendo Para jugar corriendo por todo el mapa Pero bueno Como te digo ya Es usar el mapa correcto Para cada mapa Y bueno Pasamos al siguiente consejo Que es el siguiente Y uno de los consejos Que más te va a ayudar Creo que es un consejo Que también fallo bastante Es dejar de correr a lo tonto Si Correr a lo tonto Es ir corriendo sin pensar Y corriendo solamente a matar No Que al último de Warfare Creo que no funciona así En mi opinión Tienes que correr Obviamente por donde tu sepas Que puedes correr Donde no van a haber enemigos Porque obviamente Ir corriendo por todo el mapa Te da unas ventajas Que primero Si vas corriendo El hermano está preparado Para disparar Segundo Que generalmente Va a haber camperos En las esquinas Tercero Que bueno Hay mucha ventana Y donde todos lados Te pueden disparar Así que tienes que tener Mucho cuidado Y ir jugando con más cuidado Tampoco estoy diciendo Que campees Pero bueno Juega con más táctica Como ves en mis gameplays Si hay partes Que me quedo muy parado Si es verdad No es mi estilo de juego En verdad Pero bueno Siempre intento Jugar con cabeza Ir pensando Porque por aquí puedo ir Por aquí no Por esta ruta Seguramente van a venir enemigos Y todo esto Así que bueno Es un consejo Que creo que te va a ayudar Bastante a la hora de jugar Y bueno Vamos a pasar Con el siguiente consejo Bueno Este consejo Completa el anterior Y es básicamente Aprenderte las rutas Por donde puedes correr Por donde puedes pasar Saber por donde van a venir Los enemigos Saber donde se suelen parar Los enemigos Es muy importante Que de alguna manera Hagas una copia mental Del mapa Y sepas Donde van a haber camperos Donde pueden estar pasando Actualmente los enemigos Cuando estás jugando En ese momento Etcétera Esto se hace a través Del tiempo jugado Cuando empiezas a aprenderte Todos los mapas Y todo esto Pero bueno Es un consejo muy importante Y que tengas que tener Que tienes que tener en cuenta A partir de ahora Y otro consejo Que completan los anteriores Porque un consejo Completan los anteriores Siempre Es que Si estás controlando una zona Si estás jugando Por la zona izquierda Del mapa No estoy diciendo Que te quedes campeando Ok Solo que controles la zona Saber por donde pueden venir Saber que Te van a venir enemigos Por la izquierda Por la derecha Etcétera Todo esto Cuando empiezas a controlar Esa cierta zona Del mapa Créeme que vas a empezar A matar a todo el mundo Que pase por ahí Un consejo que te voy a dar Es que si matas Tres enemigos Salgas de esa zona Aunque seas muy bueno Y aunque tengas muy buena precisión Te van a matar Porque obviamente No vas a poder con todo el mundo Porque todo el mundo Siempre que lo matas Siempre van a ir por la venganza Ok Así que Tenga esto en cuenta Siempre que van a meter Tres o cuatro Incluso dos Cambia de zona Ok Este consejo También te lo voy a dar Y es que evites la venganza Ok Si te matan Déjalo pasar Sigue tú con tu rollo Sigue jugando por tu Por tu Como estás jugando tú En ese momento No busques matar A esa persona que te mató Porque seguramente Si no tienes suerte Te van a matar Ok Así que Intentas siempre jugar a tu Tu manera Si te matan Sigue por tu camino Sigue matando tú mismo Como estabas matando anteriormente No estés buscando matar a esa persona Porque te van a empezar a matar Y a matar Porque casi siempre Esa persona que te mató Si te mató una zona como tal Esa persona está controlando esa zona Así que tienes que tener mucho cuidado Por esa zona Otro consejo que te voy a dar Es que controles el minimapa ¿Cómo se controla el minimapa Si no hay fuego enemigo En el modo Warfare 2019? Si Es muy fácil Saber por donde están muriendo tus compañeros Te da una gran ventaja Si tú ves que tu compañero Está por el lado izquierdo del mapa O está más adelante de ti Y está pasando por una esquina Y ves que esa persona muere ahí Es porque Obviamente hay un enemigo Así que tienes que tener cuidado Por esa zona Si ves que un compañero Va atrás tuyo Y muere Quiere decir que hay un enemigo Atrás tuyo Así que tienes que voltear inmediatamente Así que bueno Te recomendaría Que cada cierto tiempo Cada 5 segundos Cada Cierto tiempo que puedas Estés viendo el minimapa Constantemente Y este consejo Y este consejo no te lo sé explicar Porque es muy difícil Pero es engañar al enemigo No seas obvio Ok Como si Te pones a ver partidas De jugadores profesionales Siempre están engañando al enemigo Que si de repente Son una finta a la izquierda Y se revoltean Inmediatamente a la derecha O si de repente Ven un enemigo Se devuelven por la zona Por donde venían Y de repente Le saltan encima Etcétera Esta forma Esto sé que lo tienen que ver De fondo Pero bueno Es una Creo que se puede entender un poco Y bueno Pasemos con el siguiente consejo Que es el siguiente Ok Este consejo es muy importante Porque bueno Si te dan una bala Y que has herido Huye de esa zona Cambia de zona obviamente Vuelve por donde venías Y bueno Obviamente esto es para que no mueras Porque si te dan una bala Y vas a enfrentarte Con esa persona Cara a cara Obviamente vas a perder Porque tienes una bala menos Hay algunos casos Que obviamente vas a ganar Si haces lo correcto Pero casi siempre Vas a perder Porque obviamente Has herido y el no Así que huye de esa zona Cambia de zona Cúbrete Y bueno Ya está Y bueno Para finalizar el video Te voy a decir un consejo Que bueno No es más que un consejo Sino una recomendación Que te pongas la racha de fantasma Ok La ventaja de fantasma Mejor dicho ¿Por qué? Porque obviamente Vas a desaparecer del minimapa Creo que esto lo arreglaron Porque al comienzo Creo que no funcionaba Tan bien como debería Pero bueno Actualmente creo que Si está funcionando Porque me la coloco Y a veces sacan El radar enemigo O etc Y no me ven Así que bueno Es una recomendación Que te hago Y que vayas a aplicarlo A partir de ahora Bueno Si Estos son todos los consejos Que te voy a dar por este video Creo que son bastante buenos Creo que son consejos Que te pueden ayudar Bastante a la hora de jugar Y si lo sigues Como tal te los dije Créeme que vas a empezar A matar mucho más Y vas a empezar a morir mucho menos Si quieres más consejos Suscríbete para más contenido De modo de Warfare Deja tu apoyo en este video Déjamelo aquí en los comentarios Y me puedes dejar un comentario Si te sirvió el consejo o no Así que bueno chicos Como dije ya Suscríbanse para más contenido Nos vemos en el siguiente video Y bueno Hasta luego